¡Suscríbete! El tango siempre ha estado, por la condición que la sociedad le ha impuesto, siempre ha estado inmerso en la mala vida. ¿Por qué? Porque siempre ha sido marginado, siempre ha estado en la marginalidad. El tango ni aún en sus mejores momentos, cuando tuvo acceso a los grandes niveles, a los grandes escenarios, nunca tuvo la posibilidad de demostrar que era bello, que podría ser comparable a no importa qué canción popular del mundo, que para los danzarines era una música tan apropiada, armónicamente tan bella, tan completa. Siempre hay como una historia de orillaje que no se le perdona. Por eso la mala vida. El tango siempre ha estado, por la condición que no se le perdona.